Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, ojo con esta primera de Pianic. Miralén Yannick ha fichado por el Sarha Fútbol Club, club de los Emiratos Árabes, que también ha incorporado a Paco Alcácer en sus filas y que anda tras los pasos de Raúl de Tomás. A pesar de que Xavi Hernández contaba con Miralén Yannick en sus planes, la gran competencia en el centro del campo del FC Barcelona ha motivado que el jugador bosnio haya terminado saliendo de la entidad culé. Sin embargo, se marcha a una liga poco competitiva, como es la de Emiratos Árabes, aunque tendrá como compañero a Paco Alcácer. Y en los próximos días, Raúl de Tomás podría unirse a la plantilla del Sarha Fútbol Club si no alcanza un acuerdo con el Rayo Vallecano. Según apuntan varios medios afines al club laurana, Miralén Yannick se ha marchado del FC Barcelona por la puerta grande. Ante la dura situación económica que vive el club catalán, Miralén Yannick decidió renunciar a sus dos últimos años de contrato para que su marcha no supusiera una carga económica al FC Barcelona. Los aficionados blagoranas, muy contentos con la decisión solidaria del jugador bosnio. Por tanto, maravilloso gesto del bosnio que ha renunciado los dos años que tenía con el Barcelona y eso es mucho dinero. Pero vamos ahora a hablar de uno de los canteranos del Barça que ha vuelto al primer equipo de esta temporada tras sucesión de Iñaki Peña y vamos a ver qué plan podría tener en su cabeza de cara a su futuro. Si bien una de las condiciones de Iñaki Peña para mantenerse en las filas del Barcelona tras sucesión estaba muy vinculada al hecho de ser el segundo portero por detrás de Marc-André Terestigen y no el tercero como cuando Neto Murara formaba parte de la plantilla, el alicantino estaría pensando en un objetivo mayor a corto plazo ser titular con una mayor frecuencia. Su nombre ha entrado normalmente en las convocatorias de Xavi Hernández para la Liga y la Champions pero de momento no ha recibido la oportunidad de saltar al campo, una situación ante la que no estaría de todo conforme. De hecho, para el camper no tenía dorsal y ya su primer llamado oficial durante la temporada 2022-23 portaba uno del filial y uno del primer equipo. Para el pasado mercado de verano, el nombre de Iñaki Peña había captado el interés de varios equipos tanto en la Liga como en el Calcio, de acuerdo con el periodista especializado en fichajes Ekrem Conur. Su sesión en el Galatasaray le permitió mantener un ritmo que desearía volver a tener pero difícilmente recibirá oportunidades ante el buen momento que vive Terestigen. El Barça por su parte no estaba por la labor de venderlo ya que pese a no ser una pieza regular en el once seguía entrando en la planificación del área deportiva que quería formar un trío de porteros con Arnautenas. Tras el adiós de Neto, quien ahora se encuentra en la Premier League con el Burnham, el alicantino podría ser una de las opciones para la Copa del Rey. Otro de los interesados era el Paris Saint Germain. De acuerdo con As, el guardameta llegó a estar en la agenda de Luis Campos, quien ya le había visto durante su paso por el Galatasaray. Para entonces quedó impresionado por sus ágiles reflejos, así como por su buen juego con los pies. Sin embargo, de llegar a la capital francesa en 2023, cuando culmina su contrato con el Barcelona, también sería segundo portero, en este caso, de Gianluigi Donnarumma. Por tanto, Iñaki Peña que se plantea salir del Barcelona, estaremos muy atentos a su situación.